La marihuana. Levanten la mano aquí los que fuman marihuana. Muchachos, no fume el marihuana. Tiene una terrible contraindicación y es que elimina el culo. Yo tenía culo antes de fumar marihuana, ahora no tengo culo, marica, mire. Se desplazó, ni si es parte del desplazamiento mío, mi culo, marica. Tengo una nalga aquí y la otra nalga acá. Abajo ya no hay nada, eso es árido, eso es como la guajira, eso no hay nada. De hecho es como un niño de la guajira porque está todo desnutrido, mi culo. En serio, gente. Y en la mitad usted ve una carrilera. Y en la mitad de la carrilera un gaseoducto. Tengo miedo que en cualquier momento llegue una petrolera y quiera hacerme fracking. A las mujeres no les pasa eso. A las mujeres no se les elimina el culo, a ellas no, a ellas se les chupan las tetas. No que usted les chupa las tetas, se les chupan las tetas. Yo lo sé. Yo lo sé porque mi mamá tenía tetas punk. Mi mamá tenía tetas punk. A mí me gustan las tetas naturales. ¿A quién defienden las tetas naturales? Yo defiendo las tetas naturales. Eso, muy bien. Yo defiendo las tetas, y lo voy a decir fuerte, yo defiendo las tetas naturales. Y defiendo la teta chiquita. Si uno tiene el pipí chiquito, tiene que ser consecuente. De hecho, tengo, sí, esas tetas, esas tetas chiquitas. A mí me gusta mucho la palabra teta. Teta es una palabra que cabe en la boca, ¿no? Teta. Es una palabra redonda, ¿no? Teta. Y le dicen más, ¿por qué tantos eufemismos? ¿Por qué usan tantos eufemismos? Hay que ser fe, chévere, como las feminazis, que dicen tetas, tetas son tetas. Derechos son derechos. Hombres son miserables que merecen la horca, ¿no? Oh, esas feminazis. Me dan pánico las feminazis. Además que todo lo que sea de mujer, todo lo que sea femenino, lo eliminan. Si las mujeres se depilan con cera, ellas se depilan a manotazos. ¡Pah! 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 ¿Verdad? ¿En serio? ¿Qué porquería? Me gustan son las tetas. La palabra teta me gusta porque es una palabra, lo que les digo, una palabra bonita. Además, yo no sé por qué se inventan como unos eufemismos para nombrar la teta. Le dicen... ¿Qué significa? Bubis. O sea, ¿eso no les suena como un postre? ¿No? Como postre de carretera. Como me hace un favor, me da un bubis tres leches. Qué rico, unas bubis tres leches, ¿sí o no? No, le dicen seno. Seno. Además, seno no, porque seno es lo que está en la mitad de las tetas. Este es el seno. ¿Para qué le dicen seno? No, además, ¿no les suena como anti-erótico la palabra seno? ¿No? Como hasta a clase de trigonometría. Para sacar el seno tenemos que encontrar ahí la hipotenusa. Profe, ¿y para sacar el seno no es mejor emborracharla? Hay que decir la palabra teta. ¿Yo por qué hablo tanto de tetas? Pues uno, porque mi mamá tenía tetas punk, unas tetas ahí chiquitas sin futuro. Sí, no había futuro con las tetas. Y segundo, porque tuve una tía muy querida que sufrió de cáncer de teta. No, 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 tampoco era tan buena gente igual, ya murió. Y un año antes de morir le quitaron su teta. ¿En serio? ¿Y ustedes creen que se deprimió? No, no se deprimió. De hecho, empezó a tener una vida sexual activa. Le fue mucho mejor. Fue cosa de encontrar la persona adecuada. Empezó a salir con un manco. Eso es lo que se llama una relación mancomunada. Yo hubiese querido tener tetas, pero no, los hombres tenemos tetillas. ¿Para qué sirve una tetilla? Una tetilla no sirve. Una tetilla es lo más cercano a un hombre. No sirve para nada. Una tetilla, ya, con una poltrona. Eso no sirve. ¿Para qué sirve una tetilla? Una tetilla, ¿sabe para qué sirve? Para cargar un pelo. Un pelo de tetilla que es un... Pero ese pelo asqueroso que es un pelo, además, que además tiene como va para un lado, va para el otro. Que es grueso como cáñamo. Uy, qué porquería. Uno puede cortar mantequilla y todo con un pelo de tetilla. Es que ni Donald Trump, que tiene... Además, negro, negro, negro. Es negro asabache. Es que ni Donald Trump, que tiene cara de tetilla, tiene... Tiene pelos negros en las tetillas. ¡No! No, 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 son negros esos pelos, son negros, negros esos pelos de tetilla. Es que usted puede ser el príncipe Guillermo de Gales. Hijo de Lady Di de Gales. Nieto de la viejita dueña de Gales. Y el pelo de la tetilla de ese muchacho es como si fuera de la axila de Nicolás Maduro. Negro, asqueroso. En serio. De verdad. De hecho, si América fuera como el cuerpo humano, sí, Trump sería una tetilla. Y en ese orden de ideas, Maduro sería el pelo de una hueva. ¿Por qué esos son? ¿A qué hora le dimos el poder a tantas tetillas, a tantas huevas? ¿Por qué le dimos el poder? ¿Por qué no nos desaparecimos cuando niño a Trump y a Maduro con un tetero pasado o con una caricia con un bate? ¿Por qué? Porque son esos niños ególatras, esos niños dictadores, esos niños que les enseñan, nunca les enseñaron la palabra. ¡No! Y no es ese no normal de que le dice a uno a un niño como, mi amor, mira, no te queremos. O ese no de, no te vamos a adoptar. No, no eres nuestro hijo. No eres nuestro hijo. No, ese tipo de nos, no. A los niños no les dejan que digan, no, ese tipo de nos es, mi amor, no metas al gato al microondas. No. No, mi amor, no desconectes a tu abuelo para conectar el iPad. No. Mi amor, no hagas una dictadura. No. Porque es ese niño pequeñito, ¿sí? Que es como un Pikachu yihadista. Que tiene una pequeña aplicación en su más hermoso culo. Que cuando usted le dice que no, este niño es como un tsunami de babas. ¿Sí? Como un tsunami de llanto, de gritos. ¡Sí! Usted tiene que decirle así. Y son esos niños que joden en los peores momentos. Que joden en todo lado. Que joden en la mitad de un restaurante cuando usted está en una cena. Que joden cuando usted está en una cirugía. Que joden en un avión. En un vuelo trasatlántico. Uy, a mí me tocó. Me tocó. Pues la primera vez que me deportaron. Llegué yo. ¡Tin! Voy a entrar. Y observo. Que en mi puesto. El de la ventana. Está sentado. Un lindo. Y bello. Y hermoso. Hijo de Satán. Así es que yo me acerqué y le dije a la señora que estaba al lado. Porque además estaba el niño, el puesto de la mitad vacío. ¿Sí? Y a este lado había una señora mamá moderna. Eso más que llaman María Pau, Cata, Bibi. ¿Sí? Entonces yo le dije, mi señora disculpe. Lo que pasa es que ese puesto es mío. Y yo estaba sentado ahí en mi puesto. Y la señora llegó ahí, me miró y me dijo, lo que pasa es que Israel quiere sentarse ahí. Y pues si le digo que se venga para acá, va a llorar todo el viaje. Y yo solo pensé, ¿israel? ¿El mocoso se llama Israel? Por razón hace lo que se le da la gana porque se llama Israel. ¿Cómo le ponen esos nombres tan bélicos? Israel, Trump, Hitler. Eso solo genera éxodos. Y unos nombres tan raros, fracking, le ponen al niño iPad. Y la mamá hace yoga, le pone quinoa al niño, quinoa. Es vanazana, perro mirando al piso. ¿Por qué no le ponen unos nombres más, más, más lindos? ¿Qué pasó con los cemeterios? Los olegarios, los felipes. No, no, ahora le ponen un nombre. París. ¿Cómo se va a llamar uno París en Latinoamérica con este color lenteja que uno tiene? Además uno se... París y apellido Atahualpa. No, no queda... No queda bien. No queda bien. Si les gustan nombres de ciudades, pónganle nombres de ciudades latinos. Lindo que un niño se llame Cochabamba. Guatavita. Tegucigalpa. ¿Para dónde vas, Cusco? A jugar con Arequipa, mamá. ¿No le ponen Israel? Y yo estaba sentado ahí en la mitad. Me tocó sentarme en la mitad. Y yo sentado ahí en la mitad esperando que de repente se cayera el avión para poder estirar las piernas. Y yo estaba ahí. Y me quedé dormido. Como a mitad de viaje, sentí que me empezaron a halar de este lado. Vuelta a mirar. Y está ese niño con esa cara de torta. Y empecé a decirme, Por favor. ¿Podrías abrirme la ventana del avión? Eso es lo que uno piensa rápido atrás de niños. No veo ni a ver. Y veo a la mamá y estaba con sus audífonos escuchando Mindfulness. Entonces el niño me decía, Por favor, ¿podrías abrirme la ventana del avión? No, niño. No, no se puede. ¿Por qué? No, niño. No se puede porque... Porque... Porque se despre... Cisa. Y entonces... Llegamos a otra ciudad. ¡No se puede, niño! ¿Pero por qué puedes abrirme la ventana del avión? ¡Que no! ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque cerra la ventana y van a llegar todos los vendedores de achiras y empanadas. Si no podemos... No, no se puede, niño. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y así que empieza uno a bombardear con por qué es, por qué es, por qué es, por qué es. Hasta que me tocó decirle... ¡Ya, Israel! ¡Deja de hacer terrorismo conmigo! ¡No se puede! ¿Por qué no? ¡Es no! ¡Parezco Palestina al lado tuyo! ¿No entiendes? ¡No! Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal de Comedy Central.